El que crees tiende a ser lo que creas. Lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Y al revés, hace más el que quiere que el que puede. Dice, ¿podemos lograr todo lo que deseamos? No, ni mucho menos. Por desgracia o por suerte, porque nos volveríamos unos narcisistas insoportables, no podemos lograr todo lo que deseamos, pero sí que podemos lograr muchas veces más de lo que imaginamos. Los que decís que es imposible, no deberíais molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Estamos en tiempos muy difíciles. La vida es un pulso, es un latido. Estamos en momentos de vacas flacas. No tan flacas como en momentos anteriores de la historia que ha habido crisis infinitamente más atroces. Pero hace más de 3.000 años que sabemos que la historia es un péndulo, un ciclo, que se estructura en 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Hay una cita en Galicia que dice, siempre que llovió, paró. No, esto acabará. Pero es que nos hemos hiperendeudado y por lo tanto no hemos endeudado solo dinero, hemos endeudado tiempo y hay que hacer la digestión. De hecho, la palabra crisis comparte raíz etimológica con crisálida, transformación, metamorfosis. Crisol, alquimia, evolución, depuración, destilación. La esperanza o el optimismo son un imperativo moral, también un emprendedor y cualquier buena persona, cualquier buen ciudadano, cualquier buen profesional debería aplicar este imperativo. El futuro no es inevitable, el futuro es inventable en la medida en que cada uno de nosotros podemos contribuir de manera sinérgica y en red a transformar la realidad mucho más allá de lo que un sujeto individual, por visionario que sea, puede concebir. Yo creo que vamos a ir a mejor, pero bueno, queda mucho por hacer en la justicia social, en el reparto de la riqueza, en el cuidado del planeta, en la formación del talento. Todos son retos, todos son oportunidades. Yo creo que no se trata de ser optimista o pesimista, se trata de tener los pies en el suelo, pero también la cabeza en las estrellas. Es decir, ser realista, pero no renunciar a la utopía. Como dice el poeta galeano, Eduardo Galeano, la utopía no está para conquistarla, porque nunca llegaremos a ella, es como el arco iris, pero está para dar un paso más. Bueno, pues procuremos dar ese paso al frente. Hay un aforismo que dice, ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Los grandes emprendedores piensan al revés, comienzan por el para qué. ¿Qué quiero? Belleza útil y sin errores. ¿Cómo? Ya diseñaremos un formato distinto. Se llamará iPad, por ejemplo, o como sea. ¿Y el qué? Tomará una forma concreta, pero lo importante es para qué. Primero, carácter optimista. Yo cuando lo digo la gente no reacciona, dice carácter, claro, bueno, sí. Ahora os lo digo en pasiva. ¿Os imagináis un astronauta pesimista? El azar reparte las cartas, pero tú las juegas.